Algunos de estos presuntos miembros de bandas de cárteles de México están disparando sus armas hacia nuestros agentes. La crisis en la frontera entre Estados Unidos y México sigue empeorando cada día que pasa. Vídeos impactantes de inmigrantes ilegales intentando abrirse paso a través de alambradas de espino se han hecho virales en Internet. Y ahora las tropas tienen que enfrentarse a los miembros de los cárteles, por lo que el gobernador de Texas ha decidido construir una nueva base militar en la frontera para ayudar a Hasser frente a los ataques. ¿Qué está pasando en la frontera sur? Cárteles en la frontera. Senador Steve Daines. Lo que estamos escuchando de nuestros expertos de la patrulla fronteriza son miembros de carteles que están gritando. Así que se están preparando para pasar de contrabando a más gente. Y al otro lado del río podemos oír los sonidos de los miembros del cártel burlándose de nosotros gritándonos, esos son los senadores del GOP en la frontera que fueron a presenciar de primera mano la terrible situación en la frontera entre EU y México. Pues bien, la crisis obligó al gobernador de Texas, Greg Abbott, a tomar cartas en el asunto lanzando la Operación Estrella Solitaria, operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el sur de Texas. Desde la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico ilegal de drogas hasta la lucha contra el contrabando de personas, la Operación Estrella Solitaria ha sido noticia desde su creación en 2021. Pero, ¿qué se esconde bajo la superficie? Todo comenzó en 2021, cuando el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas unieron sus fuerzas para poner en marcha la Operación Lone Star. Esta ambiciosa iniciativa pretendía abordar los acuciantes problemas de la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de drogas y el contrabando de personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en el sur de Texas. Pocos se imaginaban los sorprendentes giros y sorpresas que les aguardaban. Al iniciarse la operación, la frontera entre Texas y México se convirtió en un campo de batalla en el que las fuerzas del orden trabajaban sin descanso para proteger la región. Las aprehensiones de inmigrantes se dispararon, las detenciones de delincuentes se multiplicaron y las incautaciones de fentanilo conmocionaron a todo el país. La Operación Lone Star estaba dejando huella, pero ¿a qué precio? El objetivo principal de la operación era combatir la inmigración ilegal, un problema que había asolado la región fronteriza durante años. Con las aprehensiones de inmigrantes aumentando en un asombroso 278% entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2021, estaba claro que se necesitaba un nuevo enfoque. La Operación Lone Star prometía ser la respuesta. Pero a medida que la operación cobraba impulso, comenzó a arremolinarse la polémica. Surgieron informes sobre migrantes a los que se negaba el acceso al agua y se les empujaba de vuelta a las traicioneras aguas del Río Grande. Estas acusaciones conmocionaron a todo el país y suscitaron dudas sobre el trato dispensado a quienes buscaban una vida mayor. También se informó de que miembros armados del cártel se burlaban de los agentes de la patrulla fronteriza. Una impactante foto muestra a miembros armados de un cártel burlándose de las fuerzas del orden. Trágicamente, las persecuciones a alta velocidad en los condados en los que se llevó a cabo la Operación Lone Star se saldaron con muertos y heridos. Aunque el objetivo de la operación era mantener la ley y el orden, la búsqueda de la justicia tuvo un coste devastador. Estos incidentes suscitaron un acalorado debate sobre los métodos empleados por las fuerzas del orden implicadas en la operación. A medida que se desarrollaba, la operación desencadenó inadvertidamente una crisis migratoria en las ciudades santuario de todo Estados Unidos. Miles de migrantes incapaces de encontrar refugio en Texas fueron trasladados voluntariamente a ciudades de todo el país. Esta repentina afluencia de personas puso al límite los recursos locales y obligó a aplicar medidas de emergencia. El programa de transporte en autobús, aunque pretendía aliviar la carga de Texas, se convirtió en un pararrayos para la controversia. Las ciudades dirigidas por demócratas, ante la escasez de recursos, recurrieron a pagar los billetes de los inmigrantes a otros lugares. Esta práctica avivó aún más la ya intensa división política que rodeaba a la Operación Estrella Solitaria. La tensión entre Texas y el gobierno federal aumentó, con la advertencia del gobierno de Biden, de posibles acciones si Texas no dejaba de bloquear la entrada de agentes federales en la zona fronteriza de Estados Unidos. El gobernador Greg Abbott, firme defensor de la seguridad fronteriza, firmó un proyecto de ley que tipificaba la inmigración ilegal como delito estatal, intensificando aún más la batalla. En respuesta a la crisis, el gobernador Abbott tomó medidas decisivas para asegurar la frontera. La construcción de un muro fronterizo y el despliegue de la Fuerza Táctica Fronteriza de Texas se convirtieron en componentes clave de su estrategia. Estas medidas pretendían fortificar la frontera y enviar un mensaje contundente a quienes intentaran cruzarla ilegalmente. Sin embargo, las medidas del gobernador Abbott se enfrentaron a desafíos legales. Se interpusieron demandas por la construcción de barreras en el Río Grande y el uso de alambre de espino. Estas batallas legales pusieron de relieve el carácter polémico de la operación y su repercusión en los derechos de los migrantes. La Guardia Nacional de Texas, un componente crucial de la Operación Lone Star, también se enfrentó a sus propios problemas. Surgieron informes sobre retrasos en los pagos, malas condiciones de vida e incluso suicidios entre los miembros del servicio que participaron en la operación. Estas angustiosas revelaciones arrojan luz sobre la carga que esta operación ha supuesto para los encargados de su ejecución. A pesar de las controversias y las dificultades, la mayoría de los tejanos han expresado su apoyo al aumento de los despliegues policiales y del gasto en fronteras. La Operación Lone Star se ha convertido en un grito de guerra para quienes creen en la importancia de proteger las fronteras del Estado y defender el Estado de Derecho. A medida que la crisis migratoria sigue desarrollándose, no se puede ignorar el impacto de la Operación Lone Star en los migrantes, las fuerzas del orden y las comunidades locales. La verdad sobre esta operación es una historia compleja y polifacética, llena de hechos impactantes y cuestiones polémicas. Pronto, los gobernadores republicanos se unieron a Texas para asegurar la frontera en medio de la ausencia de la administración Biden. A petición del gobernador Abbott, los gobernadores republicanos empezaron a enviar a su Guardia Nacional a Texas. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, fue el primero en enviar ayuda a Texas. Reportero, hoy el gobernador Bill Lee autorizó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Tennessee a la frontera sur del país. 100 tropas se desplegarán a finales de este mes. Es una respuesta a una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott. El gobernador Bill Lee autorizó el despliegue, wedesín efectivos de la Guardia Nacional de Tennessee en la frontera entre Estados Unidos y México, en mayo de 2023. El despliegue se produce tras el fin del Título 42, una política de la era de la pandemia que permitía a las autoridades rechazar a los migrantes en nombre de la protección de la salud pública. Estados Unidos sigue enfrentándose a una crisis fronteriza sin precedentes, que amenaza la seguridad de nuestra nación y la seguridad de los habitantes de Tennessee, dijo el gobernador en un comunicado. El gobierno federal debe a los estadounidenses un plan para asegurar nuestro país, y mientras tanto, los estados siguen respondiendo a esta importante llamada al servicio. Estoy autorizando de nuevo a la Guardia Nacional de Tennessee para ayudar a asegurar la frontera sur, y felicito a estas tropas por proporcionar un apoyo crítico. Las tropas ayudaron a patrullar, a colocar barreras y a dotar de personal a los puestos avanzados a lo largo de la frontera sur. La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, siguió el ejemplo del gobernador de Tennessee, Bill Lee, al enviar a su Guardia Nacional a la frontera. Reportero, decenas de guardias de Arkansas se dirigen a la frontera entre EEUU y México. Reportero, enviarán el próximo Mesa a ayudar a la Guardia Nacional de Texas en el control de la inmigración. La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, anunció este jueves el envío de 80 guardias a la frontera con Texas para ayudar a impedir el cruce de la frontera. En un comunicado de prensa, Sanders hizo esta declaración. El fracaso del presidente Biden en nuestra frontera sur pone en peligro a todo el país. Los estados deben ahora dar un paso adelante donde el presidente ha fracasado para repeler a los ilegales, luchar contra los cárteles y detener el tráfico de personas y de drogas. Según el comunicado, al equipo de Arkansas se le encomendó la tarea de trabajar con la Guardia Nacional de Texas para combatir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y la trata de seres humanos. A pesar de todos estos esfuerzos de los gobernadores, la situación en la frontera no mostró signos de mejora y el gobernador de Texas se vio obligado a tomar cartas en el asunto. Reportero. Texas está impidiendo que los agentes federales procesen a los migrantes en una zona pública de Eagle Pass, a solo una milla de la frontera entre E y U y México. La medida es la última escalada entre el Estado y el gobierno federal sobre la política de inmigración de la nación. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, desplegó tropas de la Guardia Nacional en el parque. El 11 de enero de 2024, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó una medida audaz para hacer frente a la crisis fronteriza entre México y Estados Unidos. En respuesta a la escalada de tensiones y la necesidad de asegurar la frontera, el gobernador Abbott firmó una declaración de emergencia para cerrar Shelby Park, una zona de 47 acres de parques en la ciudad de Eagle Pass, Texas. Esta decisión resultó ser la chispa que encendió el explosivo enfrentamiento. La declaración de emergencia de Abbott causó conmoción en todo el país, ya que supuso una importante escalada en la actual polarización política en torno a las políticas de inmigración. El cierre de Shelby Park, un lugar estratégico junto al río grande que separa Estados Unidos de México, tuvo consecuencias inmediatas y de gran alcance. La Guardia Nacional de Texas tomó rápidamente el control de Shelby Park, impidiendo de hecho que los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense patrullaran la zona. Esta medida cogió desprevenidas a las autoridades federales y preparó el terreno para un enfrentamiento entre los poderes estatales y federales. La presencia de la Guardia Nacional en el parque, que en las últimas semanas se había utilizado como zona de retención de inmigrantes, envió un claro mensaje de que Texas se estaba tomando la justicia por su mano. Sin embargo, poco después del cierre del parque, Shelby se produjo una tragedia. Tres migrantes aparecieron ahogados en las traicioneras aguas del río grande. Las autoridades mexicanas los identificaron como una mujer de 33 años y sus dos hijos pequeños, de 10 y 8 años. Reportero, estamos aprendiendo tres migrantes han muerto cerca de Shelby Park, en Eagle Pass. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó hace poco más de una hora. Una mujer y dos niños se ahogaron en el río grande cerca del parque. La Patrulla Fronteriza, de EEUU. Afirmó haber alertado a la Guardia Nacional de Texas sobre los migrantes en peligro, que estaban en las aguas fuera de la rampa para botes en Shelby Park. Sorprendentemente, la Guardia Nacional no actuó para rescatarlos. Los abogados de Texas respondieron rápidamente a estas afirmaciones, argumentando que la Guardia Nacional solo fue alertada después del trágico incidente y que no habían visto a ningún migrante en apuros. El juego de acusaciones entre las autoridades estatales y federales se intensificó y las autoridades mexicanas aclararon que la embarcación que transportaba a los migrantes nunca había entrado en territorio estadounidense. El ahogamiento de estas vidas inocentes echó más leña al fuego de la crisis fronteriza. A medida que aumentaban las tensiones, el Tribunal Supremo de Estados Unidos entró en liza. El 22 de enero, el tribunal dictó una orden para anular una orden judicial que había impedido a los agentes de la patrulla fronteriza cortar las concertinas. Reportero. El Tribunal Supremo falló a favor de retirar el alambre de púas instalado por Texas y ríos a lo largo de la frontera entre nosotros y México. El voto de 5 a 4 ahora despeja el camino para los agentes federales para cortar realmente el alambre que los funcionarios de la administración han llamado peligroso e inhumano. Este alambre había sido utilizado por la Guardia Nacional para construir una valla en Shelby Park. Sin embargo, la sentencia del tribunal no abordó el despliegue de alambre de cuchillas por parte de Texas ni su bloqueo del parque a los funcionarios federales. La batalla legal en torno al uso de estas barreras añadió otra capa de complejidad al enfrentamiento. El gobernador Abbott no perdió tiempo en responder a la sentencia del tribunal. El 24 de enero declaró desafiantemente que Texas se negaría a permitir el acceso de las autoridades federales al parque Shelby, prometiendo proteger la soberanía del estado. Esta audaz declaración causó conmoción en todo el país, ya que supuso un desafío directo a la autoridad federal y suscitó preocupación por la posible crisis constitucional que podría desencadenarse. La administración Biden ha cortado repetidamente el alambre que Texas instaló para detener los cruces ilegales, abriéndolas con puertas a los inmigrantes ilegales. La ausencia de alambre de púas y otras estrategias de disuasión alienta a los inmigrantes a realizar cruces inseguros e ilegales entre los puertos de entrada, al tiempo que hace más peligroso y difícil el trabajo de los soldados de la Guardia Nacional de Texas y de las tropas del DPS, dijo en un comunicado un portavoz del gobernador Abbott. Este caso está en curso y el gobernador Abbott seguirá luchando para defender la propiedad de Texas y su autoridad constitucional para asegurar la frontera. El enfrentamiento en Eagle Pass se ha convertido rápidamente en un pararrayos de las divisiones políticas en todo el país. Tras la decisión del Tribunal Supremo, 25 gobernadores republicanos, con la excepción del The Vermont, Phil Scott, anunciaron su apoyo a Texas en el conflicto. Incluso el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, expresó su apoyo a Texas, avivando aún más el fuego de esta batalla de alto riesgo. Mientras el enfrentamiento continúa, los ojos de la nación siguen fijos en Eagle Pass. El resultado de esta apasionante saga tendrá implicaciones de gran alcance para las políticas de inmigración, las relaciones entre los estados y el gobierno federal y el futuro de la seguridad fronteriza. ¿Mantendrá Texas el control de Shelby Park o recuperarán el acceso las autoridades federales? Tropas en la frontera Reportero Bueno, más de 20 gobernadores republicanos apoyan ahora a Texas, mientras el gobernador Abbott declara la crisis fronteriza una invasión e invoca el derecho constitucional del Estado a la autodefensa. A medida que el enfrentamiento continuaba, el presidente Biden se enfrentaba a la creciente presión de los demócratas para federalizar la Guardia Nacional de Texas, después de que el gobernador Abbott desafiara abiertamente las órdenes del Tribunal Supremo. Así que el gobernador de Texas pidió ayuda a sus colegas, gobernadores del Partido Republicano, que desde entonces han decidido apoyar a Texas en la protección de las fronteras del país. Pero antes de pedirles ayuda, quiso mostrarles lo mal que estaba la situación en la frontera sur. Reportero Hoy hubo una muestra de apoyo en la frontera sur, donde el gobernador Abbott recibió a otros 13 gobernadores republicanos para mostrarles lo que el Estado está haciendo para detener el número récord de migrantes que cruzan la frontera sur. Texas está inmerso, por supuesto, en una batalla legal con la Casa Blanca sobre esta estrategia. En respuesta a esta escalada de la situación, el gobernador Greg Abbott tomó la iniciativa de invitar a otros 13 gobernadores republicanos para que fueran testigos de primera mano de los desafíos. Su visita pretendía arrojar luz sobre la urgente necesidad de medidas eficaces de seguridad fronteriza. El gobernador Greg Abbott, firme defensor de la seguridad fronteriza, expresó su gratitud por el apoyo de sus colegas gobernadores. Su presencia significaba un frente unido para hacer frente a la crisis de seguridad fronteriza. Estos gobernadores creen firmemente que el gobierno federal, bajo la administración del presidente Joe Biden, ha fracasado a la hora de asegurar eficazmente la frontera sur. Su visita a Eagle Pass sirve como una poderosa declaración de su compromiso para hacer frente a este problema crítico. Durante su visita, los gobernadores tuvieron la oportunidad de presenciar de primera mano los retos a los que se enfrentan los agentes de la patrulla fronteriza y el impacto de la inmigración ilegal y el tráfico de drogas en las comunidades locales. Observaron la porosidad de la frontera y la necesidad de una actuación inmediata. Hemos tomado medidas para garantizar que los delincuentes y las drogas ya no se abran paso a través de la frontera hacia el norte, hacia otros estados, pero necesitamos el apoyo del gobierno federal para lograr un impacto duradero. El gobernador Abbott subrayó que su objetivo colectivo es mantener la garantía constitucional de que los estados tienen capacidad para defenderse contra cualquier tipo de peligro inminente. Su visita a Eagle Pass es un testimonio de su determinación de proteger a sus estados y a la nación en su conjunto. Además de su visita, se celebró una rueda de prensa que reunió a líderes religiosos y a la coalición fronteriza de Eagle Pass. América García, miembro de la coalición, expresó su preocupación por el hecho de que la situación en su ciudad natal se estuviera exagerando y utilizando con fines políticos. Los gobernadores, sin embargo, aseguraron a la comunidad que su visita no era solo un gesto político. Se comprometieron a seguir proporcionando recursos y apoyo a Texas, y expresaron su esperanza de que el gobierno federal tome medidas decisivas para asegurar la frontera. La visita de los gobernadores republicanos a Eagle Pass, Texas, ha atraído la atención nacional sobre la cuestión de la seguridad fronteriza. Su mensaje unificado y su determinación de proteger sus estados han resonado en muchos estadounidenses. El debate en torno a la seguridad fronteriza continúa y las medidas adoptadas por estos gobernadores marcarán sin duda el futuro de esta cuestión crítica. Entre los primeros gobernadores en mostrar su apoyo se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, reportero. Ahora, el estado de Florida está dando un paso adelante para ayudar a detener el flujo de migrantes a los Estados Unidos, y eso implica el envío de cientos de tropas de Florida a Texas. En un giro impactante de los acontecimientos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tomó una medida audaz al enviar la asombrosa cantidad de mil mil guardias a Texas en medio de un acalorado enfrentamiento fronterizo. Esta decisión sin precedentes causó conmoción en todo el país, ya que las tensiones continuaron aumentando a lo largo de la frontera sur. Esta medida ha sido recibida tanto con elogios como con críticas. Sus partidarios aplauden su compromiso con la seguridad fronteriza, mientras que sus detractores sostienen que se trata de una extralimitación del poder estatal. El despliegue de un número tan importante de guardias no tiene precedentes, y ha hecho que muchos se pregunten por las motivaciones de esta decisión. Algunos especulan que el gobernador DeSantis se está posicionando como un líder fuerte en la lucha contra la inmigración ilegal, impulsando potencialmente su carrera política a nivel nacional. Sin embargo, los críticos sostienen que esta medida no es más que una maniobra política, destinada a apaciguar a su base conservadora y ganarse el favor del expresidente Donald Trump, que se ha pronunciado sobre la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza. Cuestionan la necesidad de un despliegue tan grande, y si es un uso responsable de los fondos de los contribuyentes. Independientemente de las motivaciones detrás de la decisión del gobernador DeSantis, el impacto sobre el terreno en Texas no puede ser ignorado. Los guardias se encargarán de ayudar a los agentes de la patrulla fronteriza en sus esfuerzos por asegurar la frontera, proporcionando mano de obra y recursos adicionales para hacer frente a la afluencia de migrantes. Este despliegue también suscita preocupación por la carga que supondrá para los propios guardias. Muchos de ellos no están entrenados para la seguridad fronteriza y pueden tener dificultades para adaptarse a sus nuevas funciones. Además, el despliegue prolongado lejos de sus familias y de sus obligaciones habituales podría tener consecuencias a largo plazo para su bienestar. Pero el gobernador DeSantis no fue el único que tomó la audaz decisión de ayudar a Texas. Reportero, algunos miembros de la Guardia Nacional de Utah, así como la Patrulla de Carreteras de Utah, pronto se dirigirán a la frontera de Texas con México. El gobernador de Utah, Cox, hizo ese anuncio esta mañana. Según un comunicado de la oficina del gobernador, la decisión de Cox fue en respuesta a las solicitudes de Compacto de Asistencia de Gestión de Emergencias del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Guardia Nacional de Texas. El 26 de febrero, la Guardia Nacional de Utah enviará a cinco soldados del Batallón de Ingenieros para el mantenimiento de equipos militares. Un sargento y cuatro policías del equipo de interdicción criminal de la Patrulla de Carreteras de Utah, especializado en investigaciones sobre drogas, también se desplegarán en la zona durante 30 días. El estado de Indiana también se comprometió a ayudar a Texas en sus esfuerzos por asegurar la frontera. Reportero, la Guardia Nacional de Indiana se prepara para enviar tropas a la frontera México-Estados Unidos, en Texas el próximo mes. El gobernador Holcomb hizo ese anuncio diciendo que el despliegue es efectivo de inmediato y apoyará la misión de seguridad fronteriza en curso de Texas. El gobernador agregó en un comunicado de prensa que está enviando tropas en la reciente solicitud directa del gobernador de Texas, Greg Abbott. Él tomó a Twitter, donde dijo, Estoy enviando 50 Guardias Hoosier a la frontera sur para apoyar a la Guardia Nacional de Texas en su misión de seguridad. Estos soldados comenzarán a movilizarse para la misión inmediatamente y llegarán a Texas a mediados de marzo. Los soldados de Indiana estarán desplegados durante 10 meses. Y en un giro interesante, el gobernador de Louisiana, Jeff Landry, también se ha comprometido a enviar sus tropas a la frontera. El gobernador Jeff Landry confirma que enviará Guardias de Louisiana a la frontera con Texas. El gobernador enviará a 150 miembros de la Guardia Nacional de Louisiana para ayudar a Texas a asegurar su frontera con México y en su lucha de poder con el gobierno federal. Lo que ha hecho el presidente es básicamente silbar a los que intentan entrar ilegalmente en el país. Si cruzan a nado el río Grande, les dejaremos entrar por ahí, dijo Landry en una conferencia de prensa en el Capitolio. Las tropas de la Guardia Nacional de Louisiana no participarán en la detención de migrantes, dijo el general de brigada Michael Greer, pero prestarán apoyo a las operaciones fronterizas. Sus tareas serán similares a las realizadas durante los huracanes, incluidas las tareas administrativas, la conducción de vehículos y la dotación de puestos de control. Para apoyar el enorme número de tropas que llegan a Texas, el gobernador Abbott anunció que construiría una base militar en la frontera sur. Reportero. El gobernador Abbott anunció que el estado está construyendo un campamento base militar a lo largo de la frontera a medida que aumenta las operaciones de seguridad. Reportero. El gobernador dice que hará la vida mejor para los soldados de la Guardia Nacional del Estado, pero también se utilizará para ampliar el alambre de púas que el estado ha desplegado a pesar de la oposición del gobierno federal. El gobernador Greg Abbott, conocido por su firme postura en materia de seguridad fronteriza, ha dado a conocer su plan más audaz hasta la fecha. La construcción de un enorme campamento base militar en la frontera de Texas. Esta instalación de 80 acres, situada en la localidad de Eagle Pass, servirá de evaluarte contra la incesante marea de inmigrantes que cruzan el estado. La decisión de construir este campamento base militar llega en un momento en que Texas se enfrenta a un aumento sin precedentes de cruces ilegales de la frontera. Miles de inmigrantes, desesperados por una vida mejor, han emprendido el traicionero viaje a través de la frontera, desbordando a las autoridades locales y agotando los recursos. El gobernador Abbott, decidido a proteger la soberanía de su estado, ha tomado cartas en el asunto. La construcción de este campamento base supone una importante escalada en la batalla contra la inmigración ilegal. Con capacidad para albergar hasta 2.300 soldados, esta instalación fortificada actuará como centro estratégico de las operaciones de seguridad fronteriza. Dotado de instalaciones de vanguardia, como barracones, campos de entrenamiento y centros de mando, el campamento base será un símbolo del inquebrantable compromiso de Texas con la protección de sus fronteras. La entrada al campamento base está fortificada con avanzadas medidas de seguridad, como escáneres biométricos, cámaras de vigilancia y un sólido balado perimetral. Estas medidas garantizan que sólo el personal autorizado tenga acceso a las instalaciones, reforzando la seguridad general y evitando entradas no autorizadas. El campamento base militar servirá no sólo como lugar de despliegue, sino también como campo de entrenamiento para el personal de las fuerzas del orden de Texas. Los soldados se someterán a rigurosos programas de formación centrados en tácticas de seguridad fronteriza, recopilación de información y protocolos de respuesta. Esta formación integral les dota de las capacidades y los conocimientos necesarios para combatir los complejos retos que plantean los cruces ilegales de fronteras. Pero no se trata sólo de ladrillos y cemento. El plan del gobernador Abbott va más allá de la infraestructura física. Su objetivo es amasar un gran ejército, de soldados dedicados que estarán en primera línea, defendiendo el Estado contra la afluencia de inmigrantes. Este ejército estará entrenado para hacer frente a los desafíos únicos que plantea la región fronteriza, garantizando que Texas siga siendo segura. Esto aumentará la capacidad de un mayor número de personal del Departamento Militar de Texas en Eagle Pass para operar de manera más eficaz y más eficiente, dijo el señor Abbott en su anuncio. La construcción del campamento base militar se iniciará de inmediato y los trabajadores ya han comenzado a excavar en el lugar. Se espera que el proyecto cree puestos de trabajo y estimule la economía local, dando un impulso muy necesario a la comunidad de Eagle Pass. Pero la importancia de este proyecto va mucho más allá de los beneficios económicos. El campamento, que incluirá un comedor con 700 plazas, un gimnasio, una lavandería y servicios médicos, ahorrará costes hoteleros al actual despliegue. Y es de suponer que abrirá paso a otros estados que están enviando tropas para ayudar a patrullar la frontera en el marco de una creciente división entre los gobernadores republicanos y el gobierno federal sobre la aplicación de las leyes fronterizas. A medida que avanza la construcción de la nueva base militar, los ojos del país están puestos en Texas. ¿Será esta audaz medida del gobernador Abbott una solución eficaz a la actual crisis de la inmigración? ¿O profundizará la división entre quienes apoyan una seguridad fronteriza fuerte y quienes abogan por un enfoque más compasivo? Solo el tiempo lo dirá. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.